¡Suscríbete al canal! Nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. ¡Es más para acompañarte! Tópicos Deportivos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Hoy viernes 6 de julio de este 2018. Estamos ya prácticamente en fin de semana. Tenemos información de los deportes. Así que le invitamos para que nos acompañe durante los siguientes minutos y se entere de lo que ha acontecido en el mundo de los deportes. Recuerde, estamos en tópicos deportivos. Antes de comenzar y de dar algunos temas que estaremos platicando el día de hoy, vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Mundial de Rusia 2018, que poco a poco comienza a acercarse ya a la recta final. Ya hoy se jugó el primer partido de cuarto de final. En estos momentos se está jugando el segundo encuentro. Mañana se juegan los otros dos y ya quedarán listos todo para las semifinales. Y saludo con mucho gusto a don Pedro Chameris. Don Pedro, pues mucha información el día de hoy. Ya prácticamente les decía, fin de semana. Entonces se acumula la información deportiva. Por eso vamos a comenzar de una vez con lo que sucedió hoy muy temprano a las 9 de la mañana. El partido de los cuartos de final allá en Rusia 2018. El equipo de Uruguay se enfrentaba a su similar de Francia. Se esperaba un partido muy parejo, muy disputado, donde los dos equipos obviamente salían con todo para buscar ese ansiado boleto a la semifinal. Y bueno, al final de cuentas, el equipo de Francia sale con los brazos en alto. Dos goles a cero, gana Francia a Uruguay. Se queda la escuadra uruguaya que había mostrado muchas posibilidades de avanzar, pero desafortunadamente se topó con Francia, que es uno de los mejores equipos en este Mundial de Rusia. Y que también ya de haber accedido a las semifinales, desde luego se vuelve también un fuerte candidato para estar en la final. Y por qué no decirlo, también con muchas posibilidades de ganar el Mundial de Rusia 2018. Los anotadores por el equipo de Francia. Rafael Varane, el defensa central que juega para el equipo del Real Madrid, en un remate de cabeza, fue el autor del primer gol. Y después Antoine Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid, puso los cartones definitivos, dos a cero. Hay que decirlo, fue un disparo muy fuerte de fuera del área de Antoine Griezmann, que desafortunadamente fue un error de Fernando Muslera, el arquero de Uruguay. Se le fueron, colocó malas manos y no pudo hacer nada para evitar el gol. Antoine Griezmann, en un acto de humildad, podríamos decirle, no festejó ese gol porque sabe que fue debido a un error del portero. Y para no hacerlo sentir mal, pienso yo que por esa razón no quiso festejar a Antoine Griezmann, pero pues obviamente que por dentro estaba lleno de felicidad porque prácticamente era el pase de Francia a la siguiente ronda, que son las semifinales. Y así fue el partido de hoy por la mañana. Francia dos, Uruguay cero. En estos momentos, les decía, se está jugando, está iniciando el partido entre Brasil y Bélgica. El otro semifinalista va a salir de este duelo, así que también va a ser interesante Brasil. Pues es el favorito, pero Bélgica ha venido jugando muy bien. O sea, hay un contraste ahí en juego, ¿no? Sí. El sistema europeo que tú lo conoces es de distancia, de pases largos, etc. Y el juego brasileño es de lujo, es de exhibición, es de pases cortos, etc. Ese es el contraste que hay de este partido. Y el equipo de Brasil ya va a poder contar para este partido con Marcelo, que no pudo jugar contra la selección de México por una lesión que tenía en la espalda, pero se logró recuperar y está listo para jugar Marcelo. Por cierto, que en el partido de Uruguay frente a Francia, no pudo jugar el delantero del Paris Saint-Germain, es Edison Cavani, debido a una lesión que no logró recuperarse y que sin lugar a dudas fue una baja sensible para el equipo uruguayo. Recordemos que Luis Suárez y Edison Cavani pues son los fuertes en la delantera de la selección uruguaya. Desafortunadamente no pudo estar para este partido Edison Cavani. Así que ahí se fue una muy buena oportunidad para el equipo de Uruguay. Lo cierto y la única verdad es que está fuera del Mundial y poco a poco están quedando los americanos, los equipos de América están quedando fuera. Hace algunos días platicábamos que Europa para los europeos y América para los americanos. Y prácticamente poco a poco se están yendo los americanos. Queda nada más Brasil porque mañana va Suecia contra Inglaterra y Rusia, Croacia. Nada más entonces el único equipo, la única selección del continente americano es Brasil y que es la única esperanza para nosotros. Aquí ya no importa si es Brasil o quien simplemente apoyar porque es del continente americano, ¿no? Claro. Y que será contra todos los europeos. Vamos a ver ya mañana muy temprano en Poder Informativo en la primera edición estaremos dando detalles del partido de hoy de Francia, digo de Brasil contra Bélgica. Y bueno, mañana Suecia estará enfrentando a Inglaterra, partido a las 9 de la mañana. Suecia que fue el equipo que ganó a México y luego eliminó a Suiza. Suecia poco a poco avanzando en este Mundial y hoy se enfrenta a un duro rival como es Inglaterra, ¿no? Sí, sí. Este partido va a ser a las 9 de la mañana, el día de mañana, sábado. Y a la 1 de la tarde, Rusia contra Croacia, el anfitrión buscando hacer, pues... Historia. Historia, enfrentando a Croacia y buscando acceder a las semifinales de su propio Mundial, ¿no? Claro. Quizás para Mundial, para campeonar no está, pero bueno, muchos no le daban oportunidad a Rusia, ni siquiera en la fase de grupos le daban muchas oportunidades, pero sobró avanzar y recordemos que eliminó a un fuerte, Rusia, así que ahí está, Rusia poco a poco avanzando en este Mundial que es suyo, es allá en Rusia donde se está llevando este Mundial. Y bueno, pues hay que esperar a ver qué sigue con el Mundial, ¿no? De Rusia. ¿Cómo lo va a hacer? No, yo creo que realmente puede dar el campanazo Rusia. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo del monstruo de las 10.000 o 100.000 cabezas, que son los que están apoyando en el partido. Claro. Un lado por otro, tiene buenos jugadores. No estrellas, estrellas, digamos, pero tiene buenos jugadores. Se han compenetrado bien y han hecho buenas sus situaciones de estar ahí calificando. Sí, desde luego. Solamente decir que, bueno, que Brasil para mí sigue siendo el favorito para llegar a la final y para ganarla. Y creo que no nada más mío, sino de mucha gente, especialistas, haciendo análisis, todo, piensan que Brasil tiene un muy buen equipo y que puede aprovecharlo para ganar lo que sería su quinto título mundial. Entonces, lo que hemos observado casi siempre en Brasil, muy buenos delanteros, muy buenas defensas, muy buenos medios. Claro. Pero no tienen buenas defensas. Y ha perdido los partidos por la defensa. Los partidos que ha perdido en los Juegos Mundiales los ha perdido fundamentalmente porque no ha tenido una defensa poderosa, lo que tienen los suecos, lo que tienen los rusos, lo que tienen todos los demás equipos que están participando ya en finales. Claro. Pues vamos a esperar a ver cómo juega hoy Neymar, a ver si no pasa más tiempo en el pasto que parado, buscando hacer daño al equipo de Bélgica. Vamos a la pausa, es la una de la tarde con diez minutos. Regresamos aquí a Tópicos Deportivos. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Tópicos Deportivos. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre, con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá de bien, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM La radio que despierta tus emociones Es tu radio La radio que despierta tus emociones Lunes, miércoles y viernes a partir de la una La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y también, si usted prefiere o tiene la posibilidad Nos puede ver, nos puede sintonizar A través del Facebook en vivo Bueno, vamos a continuar con la información Ahora vamos a hablar del béisbol Porque arrancó ya el segundo torneo de la Liga Mexicana Le han denominado torneo de otoño Y bueno, Olmecas de Tabasco inició este torneo allá en Campeche Donde desafortunadamente no le fue bien al equipo tabasqueño Ayer ganaba Olmecas de Tabasco Llegó a tener una ventaja de cinco carreras Sobre los Piratas de Campeche Sin embargo, poco a poco fue descontando el equipo Firibustero Y al final, en la novena entrada Cuando perdía cinco carreras a cuatro El equipo de los Piratas de Campeche Le dio la vuelta al marcador Y terminó ganando seis carreras a cinco en el noveno episodio Un way pitch Un way pitch de Luis de la O Fue el que causó que perdiera Olmecas de Tabasco Y que a la postre también le costara la serie Porque recordemos que el primer partido lo ganó Campeche Luego el segundo Tabasco Y ayer, el definitivo para ver quién se quedaba con la serie Pues lo perdió Olmecas de Tabasco Y así los Piratas de Campeche se quedaron con la serie ¿Tiene usted algo que comentar? Los Tabasco están dando tumbos Ya por lo pronto perdieron la primera serie de esta semana Se enfrentaron a uno de los conjuntos de Liga Mexicana más débil Y han sucumbido en los primeros dos partidos de la serie Ayer el score final fue de 6-5 Unas veces no responde el picheo Abridor, el relevo Y otras veces dejamos muchos corredores en base Y no viene el giro oportuno que los remolque y anote en carrera Por una o por otra situación Sucede lo mismo No podemos echarle la culpa al manejador Ya que los jugadores algunas veces no hacen su trabajo Y no devengan el sueldo que se les paga O también que sean peloteros quemados Y que no tengan la calidad que la afición solicita Pero, o poperos o melones, lo que sea La situación es lo mismo No ganamos Y eso deja un mal sabor de boca Al aficionado que quiere Que se vea un buen espectáculo Ya que solo del partido Sale del partido desilusionado Por estos malos resultados Esperamos que la directiva haga algo Ya que los equipos En muy poco tiempo para reivindicarse con su afición Y les den un buen espectáculo beibolero Recordando lejos tiempos De nuestra liga tabasqueña de antaño Que bueno que la declaración del gobernador electo Adán dijo Que espera que la iniciativa privada Se interese en el equipo de Olmeca Y hagan del beibolo que el aficiado desea Esperamos resultados Pues sí, creo que todo el mundo está esperando Que Olmecas de Tabasco Vaya, tenga un torneo triunfador Que regrese a los playoff A la postemporada Ya comentábamos hace algunos días Desde el año 2012 Olmecas de Tabasco no está en playoff Y obviamente esto La gente pues la tiene un poquito aguitada Pues que no tenemos un equipo competitivo El torneo pasado La gente se dio cita en el Parque Centenario Así es Porque llegaron buenos equipos Y la gente estuvo apoyando ahí A la escuadra tabasqueña Aunque Olmecas no estaba del todo bien Porque Olmecas empezó perdiendo El torneo pasado como lo hizo ahora Y siempre se mantuvo en la parte baja del standing de la zona sur Estuvo aspirando quizás Al cuarto lugar Al cuarto o quinto lugar Para meterse al partido de Comodín Y a ver si estaba en los playoff Pero no fue posible Recordemos que perdió por limpia Una serie frente a los Diablos Rojos del México Allá en el Estadio Fraynano Fue al Domingo Santana Frente a los Bravos de León Y perdió Y posteriormente una serie clave Que fue quizás La que perdieron por limpia Ante los Leones de Yucatán Ya la penúltima serie Posteriormente Fueron a Yucatán A cerrar el torneo Ya sin ninguna posibilidad De avanzar a los playoff Entonces Es lamentable esta situación Ayer a base de jorrones Los Piratas de Campeche Llevaron el triunfo En su campo Del Nelson Barrera 6 por 5 El pitcher Rodolfo de Márquez Y el derrotado Luis de la O Gracias a ese White pitch Hoy se inicia La serie contra el Tigre De Quintana Roo Pitch el probable Francisco Chito Rodríguez Sábado Daniel Guerrero Y el domingo Juan Pablo Oramas El Orgullo de las Gaviotas El probable orden Albat Del equipo de Tabasco Es Jordani Linares Elmer Reyes Que juega el shortstop Ronnie Mantellier Que es la tercera base Fran Díaz Que es el cuarto Y el designado Anderson Hernández Segunda base Daniel Carbonell El E-Fill Jesús Rivera Es la primera base Wilson el catcher Y Manzanillo El rey El manero Ya sabemos que es Edi Castro Ahora por Tigres Está ¿Cómo se llama? Jason Jason Burrell Luego Carlos Castellum En segunda base Brian Hernández Tercera Rutherford En la primera base Manny Rodríguez En el E-Fill José Amador Muchos conocidos El señor designado Alonso Harris Centerfield Rodríguez Acosta Y Francisco Córdoba El catcher Manejador Es Jim Hart Tim Johnson Johnson Exacto Tim Johnson El man Los nuevos jugadores Que van ya a participar Con Tabasco Es Anderson Hernández Y Roy Merritt Anderson Hernández Que ayer debutó Con el equipo tabasqueño Conectó cuadrangular En segunda base Sí Conectó cuadrangular Pero pues no pudo ayudar mucho Al equipo tabasqueño Pues ya hemos platicado Perdió en la novena entrada Con un white pitch De Luis de la O Ahí se fue la posibilidad Estuvo un out De la victoria El equipo de los ormecas Pero Lo que hemos platicado Cuando hay bateo No hay picheo Cuando hay picheo No hay bateo No logra conjuntarse Ofensiva Y el picheo Para poder Conseguir los triunfos Así que Como lo hemos venido Platicando Olmecas va a sufrir En este último torneo De la administración De Juan Luis Dacdut Tal y como sufrió Durante los seis años Que estuvieron al frente Del equipo ¿No? Ahora Pedimos para hoy Los juegos para la Liga Mexicana Generales va sobre toros A las 9.55 horas En el estadio Gassmar Luego Leones va sobre piratas Estadio Nelson Barrera Hora 8 horas PM Laguna va sobre Sultanes Estadio Monterrey A la hora de las 7.30 Tecolotes Va sobre Rileros Estadio Alberto Romo Chávez A las 7.30 Guerreros Va sobre Diablos Fray Nano A las 7 de la noche Pericos Bravos En el estadio Hermano Cerdán A las 7.30 Y por último Aceleros Contra Zaraperos En el Francisco Madero A las 7.30 De la noche Si son las series Que estarán arrancando El día de hoy Y por cierto Antes de ir Con los resultados Con el resto De los resultados De anoche Decir que por ejemplo Ahora que usted daba Las series Que inician El día de hoy Campeche Estará recibiendo En el estadio Nelson Barrera A los Leones de Yucatán Los actuales campeones Pero aquí Lo que hay que destacar Es que Francisco Campos Estará buscando Su victoria 198 De por vida En la Liga Mexicana De verano Y estará enfrentando Al lanzador De los Leones de Yucatán Carlos Zambrano Este pitcher Venezolano Que desde El torneo pasado Está entrenando Con Leones Que no jugó No fue registrado Pero que ahí estaba Preparándose Poniéndose en forma Y está listo Para debutar Con el equipo De los Leones de Yucatán Carlos Zambrano Y enfrentará A Pancho Campos Que estará buscando Su victoria 198 En su carrera Con En la Liga Mexicana Francisco Campos Está en el número 14 De todos los tiempos Como de los lanzadores Más ganadores Esta lista La encabeza Desde luego Ramón Arano Que tiene 334 victorias Así que Difícilmente Alguien se le puede Acercar a Ramón Arano A Tres Patines Fallecido Ya hace varios años Y que bueno Pancho Campos Está tratando De llegar En este torneo De otoño De la Liga Mexicana Por lo menos A los 200 A los 200 triunfos Le faltan 3 Está cerca Francisco Campos Pero Como se dice Tan cerca Y tan lejos Francisco Campos Tiene 23 campañas En la Liga Mexicana Y en este torneo Poder llegar A los 25 Contando El del torneo Pasado Así que Ahí está Francisco Campos Buscando llegar A su victoria 198 Y después ¿Por qué no Aspirar A las 200? Obviamente Antes tendría Que llegar La 199 Otro de los resultados Que se dieron El día de ayer Puebla Derrotó 8 carreras A 4 A los guerreros De Oaxaca Mientras que Los Diablos Rojos Del México Dieron cuenta De los Bravos De León Por pizarra De 4 carreras A 0 Acereros De Monclova 6 Tecolotes De los 2 Laredos 5 Zaraperos De Saltillo 7 Rieleros De Aguascalientes 6 Los Sultanes De Monterrey 3 Toros De Tijuana 2 Le gana La serie Monterrey A los toros Algodoneros De Unión Laguna Gana 5 carreras A 4 A los generales De Durango Y los Leones De Yucatán Apalearon 13 carreras A 2 A los Tigres De Quintana Roo Y le quita La serie Por limpia Los flamantes Campeones Están defendiendo Su corona Pero muy bien Muy bien No tan solo Le limpiaron Le quitaron Los 3 partidos A los Tigres De Quintana Roo Con quienes Disputaron La final De la zona sur El torneo anterior Sino que además Fueron palizas Que le dio Yucatán A los Tigres Platicamos Por la mañana Que no recuerdo yo Un inicio de temporada Tan mal De los Tigres De Quintana Roo No tan solo Perdiendo los 3 partidos Sino por resultados Abultados Marcadores Sí Hay que ser Algo ahí Tim Johnson Tendrá que ajustar Bien su picheo Porque pues no Le está yendo Nada bien Muy altos Los números De picheo De los Tigres De Quintana Roo Abridores Y relevistas Y todo Sí, sí La verdad es que Empezó Muy bien A tambor batiente Los leones De Yucatán Y en contraparte Los Tigres De Quintana Roo Pues muy mal Ahora hay que verlos aquí Claro A partir de mañana De hoy viernes Llegan los Tigres De Quintana Roo Al Parque Centenario Del 27 de febrero Viernes Sábado Y domingo Aunque Olmecas Perdió la serie Allá en Campeche Estoy seguro Que la gente Va a llegar Al Parque Centenario No tan solo Por ver a los Olmecas De Tabasco Ver el béisbol Sino por ver A los Tigres Y en especial A su mascota Chacho Que le han llamado La mascota Número uno Del béisbol En México Creo que no hay Ninguna Mascota O botarga Como usted le quiera llamar Tan querida En el béisbol De la liga mexicana De verano Como Chacho El Tigre Muchos años Con la organización De los Tigres Desde que estaban En la Ciudad de México Lo recuerdo bien Luego pasaron a Puebla Y sigue con ellos Ahora que están En Quintana Roo Así que pues Seguramente La gente llegará Para ver El espectáculo El show de Chacho A partir de hoy viernes A las 8 de la noche Mañana sábado El partido es a las 7 Y el domingo A las 6 de la tarde Así que se antoja Una serie Atractiva Para los aficionados Porque llegan Los Tigres De Quintana Roo Que bueno Que el periódico Presente El día de ayer Publicó En su sección Deportiva Alguna semblanza Del presidente Electo de México Manuel López Obrador En este reportaje Nos dice Que él jugó Y todavía lo hace Con equipos De veteranos Tanto de Chiapas Como de O sea los guacamayes De Palenque De la liga tabasqueña De béisbol Y desde luego Nos dice que todavía Le queda mucho Para seguir entrenando Este deporte Que es su pasión Sabemos que en Tabasco Desde hace muchos años De los años 60, 70 Se ha jugado Buen béisbol De la liga tabasqueña En los años 40, 50 60 y 70 Equipos se conformaron Con los municipios Paraíso Comalcal, Coteapa Macuspana Centro Cárdenas Huimanguillo Frontera En esta época Llegaban a participar Peloteros extranjeros Por una serie De tres juegos Sábado Y dos el domingo Realmente Era un banquete Béisbolero Que se gozaba En aquella época Y por eso No tan fácil Se le puede Engañar al tabasqueño Con tener un equipo Que no responda A las expectativas Del aficionado Del estado Ya de hecho En campaña Ya por el norte En la liga del pacífico Le prometió Que regresaría Apoyaría A los algodoneros De Guasave Para que regresaran A la liga mexicana Del pacífico Así que Pues hay buenas expectativas Para el béisbol Con el electo Presidente Andrés Manuel López Obrador Así es Pero nos vamos Don Pedro Ya es la una de la tarde Con veintiocho minutos Hemos llegado Al final de esta edición De tópicos deportivos Pero recuerde Que el próximo lunes Tenemos una nueva cita A partir de la una de la tarde Va ganando Bélgica Uno cero ¿En qué minuto van? Veintiséis Veintiséis Ahí está Bélgica Uno cero Sobre el favorito Brasil En el minuto Veintiséis Gracias a nuestro amigo Juan Que nos acaba de pasar Los datos Nos vamos A ver en qué concluye Este partido Recuerde El próximo lunes Nuevamente aquí En tópicos deportivos A partir de la una de la tarde Así que por lo pronto Muy buenas tardes Y muy buen provecho Este es el domingo De Grandes Ligas Con Ernesto Candy Mejo Para conducirla Esto fue Tópicos deportivos Te esperamos lunes Miércoles y viernes De una a una treinta De la tarde Por esta tu estación Ochenta y nueve Punto siete FM O por Triple W Punto Grupo BX Punto com Nos vemos En tópicos deportivos Audio Juntos